hola que tal amigos de youtube como están hoy les presento el nuevo teléfono inteligente xiaomi 13 pro este dispositivo viene en colores cerami black y cerami web con un solo ajuste de almacenamiento de 12 gb de memoria ram y 256 gb de memoria interna el precio está fijado en 968 dólares y la venta de acceso anticipado comienza el 6 de marzo a las 12 pm a través de las tiendas mi.com my home y my studio las ventas abiertas están programadas para comenzar el 10 de marzo a través de las tiendas oficiales y fuera de línea de xiaomi así como también de los minoristas asociados así que no esperen más para comprar este espectacular teléfono inteligente que lanza hoy día xiaomi 13 pro soy yo hermano moreno de avantex